Venimos a renovar la licencia de Cristian. Cristian es una persona discapacitada, auditivamente. Y siempre hemos recibido, es la tercera vez que lo acompaño, siempre hemos recibido una atención de primer mundo. Desde la persona que nos recibe, la persona que nos da indicaciones acá, la foto, la casa, en todos lados, siempre nos han atendido de muy buena manera. Siempre nos han dado una atención impecable. Y yo quiero agradecerles públicamente a todos los elementos y obviamente al señor Perfilo, a la mujer también. En el 2013 ganó un concurso mundial de sordos en Praga. Y a partir de entonces se dedica a viajar, a promover la cultura de Aguascalientes, de México, los derechos de los sordos. Ha sido, ha dado una plática magistral en Autónoma, ha sido entrevistado en Washington y ha dado plática magistral en India y en China a niños para que no se desmotiven, que la sordera no sea un problema para no triunfar en la vida. Aquí en Aguascalientes está apoyando un grupo 34 paramédicos jóvenes que ellos están estudiando el lenguaje. Y en la presidencia municipal, el CUEI promovió los cursos de lengua de señas mexicanas para que cuando menos, por dependencia, al menos una persona los pueda entender. Ya van 14 cursos de lengua de señas.